Las encuestas dejaron de ser la bola de cristal de los procesos electorales o consultas ciudadanas. Sus predicciones infalibles es uno de los mitos que ya quedó completamente sepultado con los comicios presidenciales en Estados Unidos. No era la primera vez que habían quedado en entredicho. El referéndum para el Brexit en Reino Unido y el referéndum para avalar los acuerdos de paz en Colombia ya habían arrojado resultados distintos al de los estudios de opinión que les precedieron. Incluso en México nadie previó la derrota del PRI en estados clave como Veracruz. Muchos de quienes esperanzaron en la victoria de Hillary Clinton se fiaron de estos ejercicios. La moraleja es que la política como la vida real misma no es un ejercicio de adivinación y de algoritmos, por lo que no debemos fiarnos de bolas de cristal para anticipar el futuro. Lo que nos corresponde es analizar todos y cada uno de los factores que explican una realidad que no siempre se parece a lo que deseamos. Gracias por ver el video.